Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento. Tenía mono de coger aviones, de dormir poco, de ver a gente que no conozco, que conozco de poco o de nada, y de estar con el hoy en una mesa redonda, que hemos coincidido poco últimamente. También con Juan, que lo acabo de conocer, pero creo que vamos a hablar un buen rato. Y yo vengo a hablar de lo que hemos llamado dentro de la sesión de BAM, de Building Assembly Management. Vengo a intentar hablar de incertidumbre. Quiero hablar de cómo podemos utilizar la tecnología, o el BIM, por seguir la monotemática de la tarde, para gestionar la incertidumbre. Eso que ahora todos sabemos lo que es. Hace a lo mejor un año no lo teníamos muy claro, pero ahora creo que todos tenemos un modelo en la cabeza muy claro de lo que es la incertidumbre. No saber si vamos a poder volver a casa o a trabajar. Entonces, quiero que os quedéis con la palabra incertidumbre porque es la que vertebra un poco todo lo que os quiero contar. Traigo tres propuestas o tres ideas clave. La primera es que la tecnología ya está preparadísima para ayudarnos a gestionar esa incertidumbre. No solo a nivel personal, sino a nivel organizacional. Nos permite trabajar con muchísimos datos y ahora hablaremos un poco más de ello. Quiero contaros un poco la experiencia que tenemos en Modelical gestionando incertidumbre o intentando, intentándonos siempre con éxito, gestionar incertidumbre en proyectos de todo tipo. También os traigo la idea, me gustaría que la discutiéramos luego en el tiempo, que esa misma abundancia de datos o capacidad tecnológica nos puede volver frágiles. Y ahondaré un poco más en la idea de fragilidad y cómo tenemos que estar alerta de ello. Y recogiendo lo que Eloy ha introducido en la presentación del factor humano, quiero haceros ver que esa fragilidad o ese estado de alerta que tenemos que tener ante la tecnología no puede ser solo con más tecnología, sino que tenemos que apuntar a los sesgos de las personas y a la importancia del equipo para poder aprovechar bien la tecnología para gestionar incertidumbre. Si entramos en tecnología para preconstrucción, que es un poco la parte gorda de la presentación o de lo que vamos a tratar aquí esta tarde, tenemos tres ámbitos donde al menos creemos nosotros desde Modelical que la tecnología puede ayudar. Uno es incrementando el nivel de detalle para discutir aquello que no hemos tenido oportunidad de discutir antes. Si somos capaces de ver el tornillo, sabremos si el tornillo está bien o no, si cabe. Hay que preguntarse si hace falta llegar a tanto. Ahora hablaremos. También podemos simular diferentes condiciones del solar, simular diferentes condiciones de trabajo, simular diferentes condiciones de montaje, para saber si nuestra obra, la que hemos diseñado y que está en papel, no funciona. Y luego también está la idea de aplicar automatismos para mejorar todos esos procesos y asegurar que lo que tenemos diseñado es construible. No hacerlo todo a mano, sino intentar hacer que el ordenador trabaje por nosotros. Alrededor de estas tres ideas principales del uso de la tecnología, en Modelical tenemos bastante experiencia, sobre todo en proyectos tradicionales de edificación singular, donde el uso del BIM no está en entredicho, sino que está claro y lo que se intenta es que sea algo mucho más útil. Proyectos de almacenaje de cajas de cartón o de datos. Los proyectos de este tipo son de emisión crítica, tienen que estar muy bien detallados y el nivel de detalle al que se llega en la construcción, previo a la ejecución, pero digamos con la constructora, es muy alto. Es decir, se llega a un nivel de coordinación el verdadero LOD 400. Hemos hecho mucha preconstrucción en países donde el dinero es más abundante y donde los clientes un poco más excelsos, pues se pueden permitir el lujo de validar diseños antes de mandárselos a la constructora. Hemos hecho varios encargos de este tipo, sobre todo en Catar, con estadios y con desarrollos inmobiliarios, donde hemos tenido que llegar a un nivel de detalle suficiente para sacar los colores al diseño y que la constructora luego no nos los sacase a nosotros. Hay proyectos que por su longitud o también por su presupuesto, insisto, hablaremos después de proyectos más mundanos, pero te permiten llegar a un nivel de detalle muy grande, hacer que las constructoras tengan todas las instalaciones modeladas, coordinadas y saber que, o sea, nos pasó en esta obra que se nos coló unos sprinklers, seis sprinklers, costaron 8.000 francos arreglarlo. O sea, seis sprinklers mal coordinados, 8.000 francos. Ahora hablaremos de si nos costó algo a nosotros como consultor BIM, pero al contratista le costó 8.000 francos esos seis sprinklers. Pues lo digo aquí, es un poco, cuando dice, oye, el rollo del BIM, ¿no? Pero bueno, también nos ha permitido hacer otras cosas, ¿no? Hemos podido desarrollar nuestras propias aplicaciones de planificación, pues puesto no en navis ni en synchro, sino en aplicaciones un poco más personales, en este caso es con Unreal, aunque la tecnología, le digo, es lo de menos, que nos permiten validar muy rápido escenarios de planificación y hacerlo sin pasar por procesos independientes de transformación e interoperabilidad. Bueno, este es otro punto de vista. Bueno, pues esto desde un Excel o desde un Project, directamente lee los modelos, actualiza, todo se visualiza, puedes navegar y además puedes verlo en dispositivos móviles, ¿no? Bueno, esto es para que veáis el nivel de detalle al que tenemos que llegar en preconstrucción. Cuando, si te equivocas, los errores tienen de verdad un coste. Más detalle, insisto, voy muy rápido, ¿no? Obviamente para esto aplicamos ciertos automatismos, utilizamos herramientas que aplican reglas que nos permiten validar muy rápido y muy fácil ciertas condiciones de construcción. Lo que pasa es que si te olvidas de la regla, pues pasa lo que pasa. Luego hay proyectos que es obligado a hacer este proceso de preconstrucción porque por su complejidad, ya sea geométrica o de propiedad de la ejecución, pues es necesario, ¿no? Un proyecto que sí que puedo hablar es el Museo Nacional de Catar, donde hicimos toda la preconstrucción con el contratista de la museografía. Un proyecto que la museografía cuesta más que el Estadio del Español, para que os hagáis una idea. El volumen de museografía fue importante, donde había muchos problemas de interoperabilidad, donde modelábamos todos los anclajes, toda la... Bueno, no lo modelábamos, lo modelaba el equipo de diseño de la constructora, pero todos los anclajes, todos los conos de las proyecciones, todos los conos de las luminarias, todo hasta llegar, bueno, pues el proyecto está ejecutado, es una maravilla, es una pena que no se puede ir a catar ahora, pero es una chulada, ¿no? Aquí veis, también te da pie a introducir herramientas más vistosas en la fase de diseño. Esto que veis es una experiencia que preparamos directamente desde los modelos para poder elegir cómo se soportaban ciertas piezas. Esto es preconstrucción, o sea, no era la fase de diseño, lo hacíamos para la constructora, ¿no? Le dábamos diferentes opciones que podían evaluar, bueno, podían ver la interferencia con los conos. Toda esa información estaba en los modelos, no tiene ningún tipo de misterio, porque está ahí, está disponible. Bueno, proyectos de todo tipo aeroportuario, donde hemos tenido que ir al detalle con piezas relativamente complicadas a nivel geométrico. Y luego, proyectos más cercanos, esto es la Torre Caleido, al lado de las cuatro torres en la Pasea de la Castellana, en Madrid, donde hemos hecho toda la coordinación de las diferentes constructoras. Es una obra paquetizada entre cinco constructoras. Tenemos una labor importante de ayudarles a no perderse con los modelos, con la tecnología y, sobre todo, a sacar adelante el proyecto que está a punto de terminarse, llevando a un nivel de detalle suficiente para discutir todo el montaje. Y nos hemos encontrado gratas sorpresas, aunque algunos contratistas utilizan la información más allá de lo que les exigía el cliente. Les, pues, todo el detallado que ellos necesitan para su ejecución, más allá de la coordinación con otras disciplinas. Ya veis que el detalle es considerable. Incluso algunos que están utilizando los modelos para hacer el seguimiento de la instalación en obra. Luego, también, intentamos aplicar automatización allá donde podemos. No se puede automatizar todo. Es la regla del 90-90. Pero hay ciertas cosas que sí que es fácil pensando en preconstrucción. Es decir, si tú tienes que modelar pensando en todos los paquetes de acabado de las tabiquerías, bueno, pues, es más costoso que si los paquetes de acabado los pone una máquina. Bien, pues, es algo que en nuestros proyectos se hace. También la coordinación de pasos de instalaciones. Esto no es nada nuevo. Esto está más que publicado por nosotros. Pero identificar pasos de instalaciones que corten sectores de incendio o que corten muros que sean críticos o que sean de carga, pues, nos permite después ubicar pasatubos, ubicar cuerdas cortafuegos de una manera automática, evitando, pues, esos problemas que todos sabemos de coordinación que existen entre el instalador y el estructurista. Bueno, todo esto se automatiza, se preprograma para que el paso esté bien. O sea, esté como controlado. También hay mucha gestión del dato para asegurar la calidad de los modelos de cara a su uso por las constructoras. Es decir, no vale eso lo que geométricamente esté bien coordinado, sino que tiene que haber toda una serie de información que es súper relevante para la fase de ejecución. Bueno, eso en un proyecto pequeño se puede hacer a mano, pero en un proyecto como el Camp Nou o el Bernabéu, pues, no se puede hacer a mano. Hay que hacerlo automatizando, como os imaginaréis. Entonces, por resumir un poco esta primera parte, que creo que voy bien de tiempo, la tecnología y las políticas de comunicación son mucho más importantes que el DIN. En los proyectos que os he enseñado, sobre todo en la Torre Galeiro, fue mucho más impactante para el bien del proyecto implantar un sistema de comunicación clara entre las diferentes constructoras que el hecho de usar los modelos DIN. Entonces, no impongáis o no os obnubiléis con el uso de los modelos si no hay detrás una política solvente y fuerte de comunicación con los demás contratistas, con las ingenierías que participen. Pero es que, además, usar tecnología y usar BIN sin las personas adecuadas en la sala no sirve de nada. Es decir, tenéis que aseguraros que los jefes de obra, que la gente que va a instalar realmente más decisiones esté involucrada en esas reuniones y entienda el uso que vais a hacer de los modelos. Porque hacer simulaciones, hacer modelos, modelitos que luego solo se quedan entre los BIN managers no sirve de nada. Entonces, hay que ser mucho más potente en conseguir el compromiso del equipo de obra en sentarse en las reuniones para trabajar sobre los modelos que tener un modelo que esté súper detallado y sea la pera. Todo esto, si lo llevamos a unas escalas más escalables o más cercanas al mundo de la oficina, supongo que al mundo del residencial, donde luego Juan nos va a contar, pues evoluciona, porque tiene que evolucionar hacia una idea de plataformas. Es decir, la preconstrucción, si la vamos a automatizar, vamos a aplicar todas estas ideas, no se puede hacer, digamos, un one-off para cada proyecto. Porque todo esto, nos hemos enseñado proyectos muy grandes que lo pueden soportar económicamente, pero los proyectos más pequeños o con unos márgenes más ajustados no se pueden permitir tener un equipo de consultoría BIMAP asociado si quieren ser competitivos. Entonces, esa es una evolución que podemos después comentar, el concepto de evolución de plataformas, en el Reino Unido hay un movimiento fuerte hacia plataformas para design for manufacturing and assembly. Bueno, son temas interesantes. Esto cerraría un poco la primera parte de la sesión, la primera parte de mi intervención. Lo que quiero contaros ahora es un poco más, no diría filosófico, pero creo que os puede dar un poco más de una visión lateral del asunto. Lo que quiero decir es que la abundancia de datos, esta abundancia de modelos, información de veras hasta el tornillo, tenemos que intentar que no nos haga frágiles. Ahora definiré lo que es frágil. Tenemos que atender a tres, os propongo a atender a tres puntos. A la relación de utilidad y la falta de lo que llamaríamos en economía, no es skin in the game. Ahora profundizo. Luego el hecho de que nuestras obras son muy poco tolerantes a los fallos y a los errores. Y los fallos y los errores y las pandemias pasan, ocurren. Podemos intentar ignorarlas, pero nos la pegaremos. Y luego hay ciertas cosas también de nuestros modelos de trabajar que siguen siendo muy frágiles. Hay demasiado papel, hay demasiado desperdicio, hay demasiados equipos, demasiadas personas y lo digo claramente, demasiados consultores. En algo que hace 30 años no hacía falta tanta gente hacerlo. Eso no tiene por qué no ser así, pero que seamos conscientes de que eso nos hace frágiles. Os pongo, esto os sonará, algunos de vosotros, el concepto de antifrágil, frágil, robusto, antifrágil. Pero creo que es interesante porque nos va a ayudar a contextualizar ciertas decisiones, no solo en lo personal, sino también en lo empresarial. A menos a mí, en Modelet, que somos una empresa pequeña, mediana, nos ha venido muy bien. Si definimos rápido, o sea, ante los errores, la volatilidad, la incertidumbre y los agentes externos, lo frágil sufre, se rompe, se empeora, le afecta negativamente, lo robusto no se entera y lo antifrágil mejora. ¿Vale? Es decir, el ejemplo básico de algo antifrágil son las empresas farmacéuticas. Cuando todo está bien, pues venden, pero cuando todo está mal, venden más. Esto es como, les va mejor. Pero bueno, no entraré a valorar porque se me ocurre también. Las empresas de armamento, hay un montón de empresas que son antifrágiles, pero no quiero entrar ahí, quiero quedarme en mi mundo, en el mundo de la construcción. Una primera fuente de fragilidad que os lanzo aquí, sabiendo que puede haber cualquier tipo de público en la sala, es la distribución de utilidad. Es decir, si uno mira lo que ingresamos cada eslabón de la cadena en la construcción y el margen que manejamos es interesante. Es decir, el equipo de construcción, que es lo que veis en azulito claro, es el que más dinero ingresa, pero su margen, si todo el margen es 100, el margen del equipo de construcción, incluyendo arquitectos, constructor, es en torno al 5%. ¿Os dais cuenta? Mientras que los servicios financieros, los promotores, los servicios de, los que venden los suelos y demás, tienen un ingreso menor en todo el desarrollo del proyecto, pero su margen es mucho mayor. ¿Entendéis? Es decir, para ganar 50 euros solo les falta ingresar 60, mientras que a nosotros para ganar 50 euros tenemos que ingresar 500. A nosotros, yo como arquitecto, ¿no? Como, aquí no están los consultores, que estaría bien ponerlo, quizá también son otros de los que salen mejor parados, ¿no? Pero bueno, es una gráfica interesante, creo que a mí me resulta interesante, Porque decir, oye, podemos intentar súper, súper, súper mejorar el mundo, el sector de la construcción, pero fíjate, o sea, ¿qué vamos a hacer? En lugar de ganar un 5, vamos a ganar un 6, o un 12, mientras cuando los servicios financieros están ganando un 30, ¿no? No sé, es una reflexión, yo no tengo una posición súper cerrada al respecto, pero es una fuente de fragilidad, ¿no? Porque hay un sector que está viviendo al límite, al 5% de margen, a poco que se le vaya un error, se le, se le, se pastilla, ¿no? Luego también, otra fuente de fragilidad que tenemos es que, hasta ahora, y esto creo que va a cambiar con el build to rent y los operadores, es muy difícil aprender. Esta gráfica, que es una gráfica que me gusta poner mucho, es una gráfica de un estudio que se hizo en los años 30, que decía, si tú coges a un equipo de montadores de aviones y los pones a hacer el primer avión, a montar el primer avión, tarda mil horas. Ese mismo equipo, sin ningún tipo de formación adicional, nada más, el segundo avión tarda 800 horas. Aprende, hay un aprendizaje colectivo. Con un número suficiente de aviones, ese equipo no lo va a hacer en una hora, pero llega, hay una asíntota, ¿no? Hacia la derecha, pues el avión número 100 lo hace en la cuarta parte de tiempo. El mundo de la construcción, tal y como funciona, cada vez que empieza, o sea, cada vez que empieza un edificio empieza en el avión número 1. Entonces, no nos estamos, o sea, no tenemos un incentivo muy fuerte como equipo, como sector, por mejorar o por aprender, ¿no? Porque yo vendo la obra y salgo, ¿no? Porque cada obra es diferente y no puedo aplicar tan fácilmente el conocimiento. Bueno, esto es algo que seguramente podemos aplicar cuando abre Juan, cómo la industrialización nos puede ayudar a quizá no hacer 100 aviones iguales, pero sí ir bajando un poco en esta curva, ¿no? Es algo interesante. Pero eso nos hace frágiles. También nos hace frágiles el modelo. Es decir, podemos empeñarnos en cambiar con tecnología la comunicación, el intercambio, la interoperabilidad, pero si el modelo es un modelo basado en papel y basado en una gestión de la incertidumbre que no funciona, vamos a pasarlo muy mal, ¿no? La propuesta sería, bueno, cambiemos el modelo, ¿cómo puedo hacer yo que los constructores se involucren mucho antes en las discusiones? Que no haya proyecto ejecutivo. Yo llevo como, no sé, como un mes pensando que habría que cargarse el proyecto ejecutivo y que fuera únicamente algo que usemos para la licencia, pero que como tal el proyecto ejecutivo es un, es mal, es el mal, ¿no? Bueno, podemos discutirlo. Lo lanzo por si alguien quiere darme la réplica, encantado. Hay empresas que lo han visto esto, ¿no? Y en lugar de hacer un proyecto ejecutivo y luego salir a licitar, negocian contratos marco con sus proveedores y les involucran desde el principio en el diseño, es casi la segunda fase del concepto, les involucran para que les ayuden. Son empresas que quizás no industrializan, pero sí que prefabrican sus procesos para hacer tiendas o restaurantes que sean iguales ya sea aquí, en Lleida o en Guadalajara, ¿Entendéis por dónde voy? Bueno, en esa línea pues hay mucha automatización posible, ¿no? Cuando tú trabajas con un equipo mobiliario, o sea, con un mobiliario o con unos sistemas muy predefinidos, puedes automatizar muchísimo para gestionarlo de una forma mucho más digital, ¿no? No tienes que quedar, cuando digo digital, no me refiero a hacerlo en BIM, digo hacerlo probablemente fuera del Revit o fuera del Archicad, hacerlo en verdaderas bases de datos o digamos, o aplicaciones mucho más corporativas, ¿no? Muy rápido. Bueno, además hay una fuente potente de fragilidad que es el papel, es decir, cuando el papel costaba dinero en el sentido de que nos costaba de la delineación, se hacía a mano, era una labor que había que ser cuidadoso, probablemente un edificio como el que veis en la izquierda, un delineante con conocimiento lo hubiese dibujado como lo que veis a la derecha, ¿no? O sea, solo en un plano hubiese caído toda la estructura, porque hubiese definido unas reglas para el diámetro de los pilares, unas reglas para la muesca que tiene el edificio, hubiese pensado mucho antes de ponerse a dibujar, porque dibujar era una tarea lenta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo haríamos esto? Pues cuando tenemos el Revit y hace las plantas automáticas, pues yo hago, no sé, 200 planos para dibujar esto mismo, ¿no? Que podría haberlo hecho con un solo plano, ¿entendéis? Esa mentalidad que teníamos antes de ser económicos, ahora creo que la hemos perdido, yo creo que la tenemos que recuperar, Tenemos que aprender a decir más no, a dejar de hacer ciertas cosas. La mejor manera de optimizar una tarea es no haciéndola, es evitando hacerla. La mejor manera de resolver un problema es no tener el problema, ¿vale? No es enfrentarme a él, no es gestionarlo, es no tenerlo, si puedo anticiparlo, mejor, ¿no? Entonces, lo que traigo aquí a decir es que tenemos que hacer menos, ¿no? Tenemos que hacer menos y dejar de hacer ciertas cosas. Y con esto ya entro en la última parte de mi intervención y os quiero hacer una pregunta, ¿vale? Aquí tenemos cuatro gráficas, ¿vale? Cuatro gráficas que muestran cuatro series. No sé si veis bien lo que pone a la derecha, pero estoy dando unos datos, ¿no? Dice, la media de X es 9, la media de X, la varianza de X es 11, la media es 7 y medio, ¿vale? ¿Veis los datos, no? Quiero preguntaros a qué gráfica corresponde. A ver quién me lo, a ver quién acierta. Tú, ¿a qué gráfica corresponde? Sí. A la primera. Es correcto. ¿A qué gráfica corresponde, Roberto? ¿Ala? La segunda. Es correcto también. O sea, los datos de la derecha aplican a todas las gráficas. Es decir, si yo tengo un montón de datos y los analizo con mis métodos estándar, ¿vale? Eso se llama el cuarteto de Ask Hanscom, ¿vale? Es una figura ilustrativa que un estadístico hizo para decir, oye, está muy bien analizar los datos numéricamente, pero hay que pintarlos. Porque estos cuatro sets, desde un punto de vista analítico, son iguales. La varianza, todo es igual. pero no son lo mismo, ¿verdad? Hay outliers, ¿no? Hay, digamos, es curioso. Entonces, vamos a tener muchos datos, pero nuestra posición tiene que ser muy crítica ante los datos. Me quedan tres viejos. Ya un poco pasa. Ah, sí. Sí. Vale. Entonces, esa vigilancia ante la fragilidad no puede ser solo tecnológica, ¿vale? No lo vamos a hacer solo con tecnología. Tenemos que aprender a tratar los datos, ¿vale? No solo como BIM managers o no solo a la hora de modelar, tenemos que aprender a tratarlos, a evitar los sesgos. Tener muchos datos, tener muchos datos, poder hacer muchos modelos de coordinación o poder hacer mucho, detallar mucho, no es obligación para usarlo. O sea, tenemos que aprender a regular, ¿no? Es decir, podemos estarnos quietos con ciertas cosas, ¿vale? No pasa nada. O sea, podemos elegir no cambiar ciertas cosas. Es totalmente lícito, ¿no? No tenemos que pensar que lo que vemos es todo lo que hay, ¿no? Que puede haber más cosas ocultas que quizá después de nuestra acción empeoren. Y cierro diciendo, bueno, cierro diciendo que la mejor incertidumbre es la que te hace más fuerte, es aquella que te hace mejorar. Es decir, si tú estabas preparado para trabajar en remoto, pues trabajar en remoto te va a mejorar porque te obliga a ser más ordenado y después si puedes trabajar en face to face, pues estupendo, pero es algo que a muchas empresas les ha hecho antifrágiles, ¿no? Les ha hecho mejores. La segunda mejor incertidumbre es aquella que eliminas, que decides no atacar, no me meto en ese sector. Y la peor incertidumbre es aquella que negocias porque puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Entonces, dando ya cuatro apuntes para cerrar, creo que va a ser muy difícil mejorar con tecnología aquello que depende del modelo, o sea, aquello que depende de cómo funcionamos, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos. Y si nos empeñamos en meter tecnología ahí, estaremos fragilizando el sistema, podrá romperse, más fácil. Los datos no se olvidan de nada si no tenemos un sentido crítico, un sentido de propósito para utilizarlos, o sea, que hay que desarrollarlo y eso no se aprende fácilmente, lo que no es mi experiencia. Y luego, algunos de los problemas que estamos intentando resolver con la automatización son problemas del 0,1%, es decir, son problemas que realmente no tenemos. Es decir, está muy bien hacer automatizar el diseño de parcelas o digamos de edificios en parcelas diáfanas horizontales, pero eso sabéis que en el Eixample de Barcelona no funciona. Todas las parcelas están entre medianeras, son complicadas y eso es donde realmente tenemos que llegar. No estamos todavía tan cerca de eso, como nos parece. Y luego, os recomiendo que enfoquémonos para estar seguros en el futuro, que nos enfoquemos en quitar fragilidades. Quitemos el papel lo más que podamos y no me refiero a que sustituyamos por PDF, sino a que dejemos de pensar en producir papel, reduzcamos el número de interacciones, es decir, prescindid de vuestros consultores si podéis, prescindid de los contratistas, intentar reducir el número de interacciones, creo que será mejor para el sector, lo digo, va en contra mía, pero fijaos en la fragilidad que hay en el suministro, es un tema que le lanzaré después a Juan, el problema del suministro en la industrialización, las condiciones del entorno, que es algo que seguro que la industrialización nos puede ayudar, y luego el exceso de información, la cantidad de grasa informativa que generamos, que no sirve para nada, eso es algo que también tenemos que mejorar. Entonces, con esto termino, muchas gracias, y estoy encantado de poder hablar después un poco con vosotros. listo. Aplausos 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 Aplausos